Hola, somos Perga Vista, un saludo a Elizondo y la transición de imagen. Y en lo tanto cerca, al final, debo partir corriendo a mis recuerdos venidos, yo no quiero vivir así. Y al verme obligado a vivir algo que no quise, yo no quiero morirme así. ¡Suscríbete al canal! Corriendo a mis recuerdos venidos, yo no quiero vivir así. Y al verme obligado a vivir algo que no quise, yo no quiero morirme así. ¡Oh! 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 Corriendo a mis recuerdos, que ni yo, yo no quiero vivir así. Y al verme obligado a vivir algo que no quise, yo no quiero morirme, yo no quiero morirme. ¡Valehoma! ¡Valehoma! ¡Au! ¿Me salió de nuevo, no? ¡Valehoma!